Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y me estás, y estás escuchando el juego con esta musiquita tan, tan, tan relajante, tan relax, tan relax en Cup of Café con Leche en Plaza Mayor Y este momento tan bonito, vamos a, vamos a salvar el mundo, ¿no? Vamos a salvar a, bueno, me he cargado a este señor de aquí Eh, Rals ha subido de nivel 20, me ha querido evolucionar pero le he dado a la B No sé por qué, le he dado a la B y digo, pues yo lo evolucionaré ahora, cuando esté grabando, no sé, pues tontería, ¿no? Pero bueno, lo hago Esta pareja que tenemos aquí, que le separa una roca, tío Y ahora viene por aquí uno, y esta, ¿qué te pasa? Mi novio me espera al otro lado de esta enorme roca Y está trabajando duro en el túnel, pero no es solo, pero no es solo para verme a mí Lo está haciendo por el beneficio de todos, es tan generoso Vamos a, vamos a ayudarles Ah, no, que no podemos Vale, ¿qué pasa en el gimnasio? Vale, pues luego venimos Vale, el túnel Ferdegal este, que no le podemos arrapar nada Porque ya, ya, aquí ya hemos estado Pero aquí había un sitio Lo que pasa es que en este sitio Eh, este tío buscaba las gafas Que estaban por aquí, no me acuerdo yo ahora dónde estaban las gafas Estaban por aquí Pero, no sé si era Yo aquí, yo aquí pasando yo el rato Porque eso de ahí no es, ¿no? Yo creo que era Me suena que era ¿No? Fíjate Pues igual es la pokeball esa No sé Sé que había por aquí Más PS Había unas gafas de sol Pero no sé, no sé Y luego nos las regalaba, pero bueno Tampoco... Me voy a matar por ellas ahora Lo importante Supongo que pasarnos al gimnasio Explode Mira lo que me importa No me importa nada Me va a pedir pelear con esto Vamos a pelearnos con esta Confusiones a montones Y cuando suba al nivel 21 Evolucionará Y todos somos más felices Tengo que cambiar A ver He cambiado a SEGA Que SEGA también evoluciona por felicidad Si lo quiero evolucionar A Espeon O a Umbreon En todo caso sería Espeon Más que a Umbreon Pero todavía no sé A qué evolucionarlo Todavía no lo sé No lo sé A ver, lo suyo sería evolucionar a Flareon Para tener la cobertura tipo fuego Pero claro Tampoco tengo cobertura tipo eléctrico Y el tipo eléctrico es También Guay Entonces ahí está Qué nos convence más El tipo eléctrico o el tipo fuego A mí el tipo fuego Porque me gusta más Pero el tipo eléctrico al final Ay, no sé, no sé Venomoth Venomoth Sí, mira, voy a cambiar Voy a tirar a A Keirik Al final Con ataque a la de Mordisco Yo creo que es Lo que más vamos a hacer Blastoise 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 Venga, va a Gramis Tú puedes con él Poder oculto No sé No sé de qué tipo es Poder oculto Pero mirad lo que le ha quitado Mirad lo que le ha quitado Ahí está Ahora Vale, aquí usamos corte Cogemos la Pokeball Esto que es un Revivir Que nos viene genial Vale, aquí más entrenadores Que no me interesan Esta tía también Esta tía también con muchos Pokémon Súbalo Uy, si tengo que Tengo que curarle Nada, nada, nada Poder oculto No sé de qué tipo es No sé de qué tipo es Noctowl Mantenemos a Ramis Poder oculto Sidra Poder oculto Joder, poder oculto Tú Nos reíamos de Unou Telepata no No me interesa Azurribe utiliza todo el rato A esta Si se os va cargando así Ni tan mal Pero veis Por ejemplo Al tipo Roca No le hace mucho Mucha cosa Por eso no sé lo que es Ahora Y aquí tenemos un combate doble Que este combate doble Le va a hacer Sega Y Sony Venga Sega y Sony La casualidad Ha querido que sea así Mi pupila Me acuerdo de estos combates Como si fuera ayer Ahí está Vamos a ver Placaje Yo creo que Vamos a tirar A por este picotazo Yo creo que el picotazo Lo va a matar igualmente Ya está Esto es muy fácil Estos son muy fáciles Placaje Y doble patada Nada Ya está Si por ganar la experiencia Gana un poco de felicidad También el otro Y Vamos a dejar en la guardería No, espérate Porque todavía me quedan Algunas rutas Para Para capturar Entonces Me queda Creo que una o dos rutas Todavía Vamos a capturar A los Pokémon Que podamos De las siguientes rutas Y Luego pues elegimos dos Para Para eso Para dejarlos en la guardería Y que estén ahí Pues hasta que El día que me hagan falta Aerodactin Me encanta Aerodactin Me encanta Sergi Venga va Burbuja Que no le va a hacer nada Pero yo creo que es lo que más Todo ataque es de tipo normal Pues es que Ataqueadas Y quita mucho este Pokémon Y quita mucho Y ahora que tiene Mega Evolución Cuidado con este De los Pokémon más rápidos que hay Mega Aerodactin Totoday Totoday Vamos a cambiar Vamos a utilizar a Sony Totoday Ahí está la estrategia Utilizar los Pokémon Que vengan Con algún ataque físico Utilizar a Sony Y que les envenene Sony Pokémon veneno Fíjate También la casualidad Querido eso Le quito foco de energía No lo uso nunca Foco de energía Pero no es un mal ataque Concentra de energía Para que el siguiente O sea Para asegurar un golpe crítico En el asunto siguiente Ya pero bueno Por cobertura Prefiero tener Prefiero tener cobertura De ataque Que eso La verdad Vale Aquí tengo más Oh Es cama corazón Eso se traduce En un puño Para Medicham Ruta Que ruta es Quiero saberlo Ruta 118 Venga va Venga va A ver que nos encontramos aquí Ruta 118 Chinchou Bueno Sin más Va a estar en el PC O no Va a estar en el PC O no Por nada Pues si no quiere estar Por nada Pues otra ruta perdida Que no les quiero Ruta 118 La última Ya que nos queda Ay Encima no podemos Me cago en el Ah si 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 Hay aquí un riachuelo Este Pokémon Hay que atraparlo Si o si Hay que atraparlo Si o si Porque tampoco tenemos Mucho donde elegir Si se muere alguien Eh Nada Tampoco Venga va Algo decente Algo bonito Algo que diga Oh Dios mío Esto me va a dar la liga Que es Squirrel Squirrel Mira Le voy a atrapar Por si me da algún fallo En algún momento de la vida Eh Serigy Dios no lo quiera Dios no lo quiera Eh Eh Venga va Que ir y con Es que no se me ocurre nada Con que quitarles Eh Vale Ahí está Confuso Pero me da igual Una Super Ball Es que te voy a tener que Te voy a tener que Quitar algo No sé con qué De utilizar a Sony Y aunque se le enveneno Un poquito Y Y a ver Con el cambio de estado Y eso Yo creo que Uno Dos No Está la cuenta atrás Está la cuenta atrás Tienes cuatro Super Ball Para meterte dentro O morir Yo creo que La elección es fácil La elección es fácil Es que no Es que Super Ball Tío Es que te tiene que atrapar Como Super Ball Venga va Quédate dentro No Pues 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 Eh Lo más es que Squirtle O sea Luego tener un Blastoise En el equipo Pues Aunque tengamos ya Otro Pokémon Tipo agua O sea Es un Blastoise Tío O sea Joder Es potente Es muy potente Pero No sé Si no quiere quedarse Pues Pues no lo sé Yo no te voy a obligar Yo no te voy a obligar Te queda un turno Squirtle usa burbuja Toda la que quieras El veneno Uno o dos turnos No le quedará más La casualidad Que me quedan dos Pokémon Para usar O te metes en esta O en uno Normal Uno Dos Tres Y ha aprendido la edición En el último momento Con mano dura Gente Con mano dura Vamos a llamarle Eh Ya le puse Gamabunta Una vez Creo O alguien le puse Gamabunta Vamos a llamarle Gamma Con dos M Para dar así Un toque más No sé Pues un toque más Vale Ahora sí Ahora sí que sí Ahora vamos a dejar En la guardería Vamos a dejar A ese A ese A ese Squirtle 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 Y ahí Glypuff Solo tenemos esos Ah y Jutjut Y Elena Pues casi que sí A esos dos Dejamos Vamos a dejar a estos Aquí de momento Vamos a sacar A A estos dos señores Recordarlos Por si acaso Si algún Capítulo Tenemos bajas Muchas bajas En el equipo Pues igual Nos compensa Tener un tipo Volador Y un tipo Agua En el En el equipo Así que nada Dejamos aquí También a Gamma Ahí Y ahí está Ahí van a quedar Y cuanto más tiempo Estén Pues más tiempo Van a Más van a A subir De nivel Una estrategia Aquí que nos permite Hacer el juego Ahí Más por hacer Antes de nada Hablamos ya con este Nos cuenta sus penas De que quiero ser mejor persona Y no puedo No sé qué Y quieres luchar conmigo Pues no he curado el equipo Pero bueno Tampoco creo que me haga falta Tienes un Wine out O sea Wine out Tío O sea No me fastidies Agarre Y fuera Velo sagrado Y otro agarre Y fuera Si me hubiera hecho Mismo destino Pues a lo mejor Hubiéramos tenido Alguna oportunidad De algo ¿Verdad? Pero no le voy a contar Todos los secretos Que si no me gana Vale Ahora sí vamos a A curar aquí al equipo Y a ver si nos hacemos rápido Aunque sea el Los La gente esta de aquí Venga va A ver O por lo menos Ya como vamos ya 12 minutos Igual lo que hago Es pasarme a esta gente Y luego al líder Ya empezamos Ya el siguiente capítulo Ya con el Con el líder pasado Burbuja No le mata burbuja Beautyfly Y beautyfly Pues eso Oye Samus Que quiero que evolucione ya Tío Que le he dado antes sin querer A A que no quiero que evolucione Y mal Ataqueala Más combates Venga Aerodáctil Seguimos con Aerodáctil Seguimos con Aerodáctil No me gusta eso No me gusta eso Eh Ay dios mio Soni Para que se envenene Ataqueala Oye envenena mucho Me gusta Me gusta mucho eso Vale doble patada Que no le va a hacer nada Pero bueno Para la siguiente ya Para la siguiente ya Si me hubiera salido un crítico Me hubiera matado Sergio al 23 Intenta aprender Disparo lodo Muy bueno Muy bueno Quitamos fortaleza Disparo lodo Bien Ya por lo menos Tiene alguien O algún ataque más Así Pokeballs hay que comprar Que no se nos olviden Eh Y necesito Ahí Super poción Solo tomo una Vale Voy a ir a comprar pociones Eh O no Esperate Igual Tongo pociones aquí Para Sergi Yo creo que Vale Bien Va bien Venga va Vamos a Leviar un poco más A Samus Limpiamos un poco Lo que es el campo Y ahora pues Uh Meta Meta Sacar ahora mismo Por sacar a alguien Poder oculto No le afecta Poder oculto Que ataque no afecta O sea Que tipo no afecta Tipo tierra O sea Tiene levitación En este metan No se No se que ataque será O sea No se que tipo No se Confusión Derribo tal Vale Este Pokémon Solo tiene derribo Solo tiene derribo Vale Voy a ir con Sony Para hacerle doble patada Que aunque sea también De tipo Que sea de tipo También esto Pues Yo creo que le vamos A quitar De tipo psíquico Que diga No me salía Derribo se suicida Ahí está Lairon Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Porque estaba pensando Hacer una cosa Y no Y no porque me conozco Disparo lodo Vamos a aprovechar Que tenemos disparo lodo Que es el tipo tierra Y lo mata Vale Ahora si Vamos a cambiar A Samus Que haga confusión Y subir de nivel Que evolucione Paz mental Paz mental Te quito Mira te quito Coruñido Te pago paz mental No se si lo usaré Alguna vez Pero aquí tenemos A una Kirlia Totalmente renovada Y el último combate Vale Mantenemos a Sergi Que con disparo lodo Se lo va a hacer igualmente Y ya está Pues hasta aquí El capítulo chicos Ahora ya solo quedaría Hacer esto Esto lo estoy haciendo Totalmente a voleo No me acuerdo Como era Ahora Pues mira Ahora si Y en el siguiente capítulo Nos enfrentaremos a Eriko ¿Eriko se llamaba? No No me acuerdo Como se llamaba Eriko Eso no existe Que nos vemos en el siguiente Gente Vamos a ver que Como se nos da Aquí la faena Tercera medalla Vamos a por ella Chao